Vamos a ver cómo hacer con DIVI un menú transparente que se quede fijo en la parte superior de la pantalla. Tenemos esta página que actualmente está usando el encabezado estándar de DIVI y lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar ese encabezado por un menú transparente que se quede fijo en la parte superior. Para esto nos vamos al generador de temas o Temmilder y vamos a configurar un nuevo encabezado global. Cuando cargue el constructor vamos a elegir la opción Construir desde cero y lo primero que tenemos que hacer es ir a los ajustes de la sección antes de agregar nada. Vamos a configurar el fondo y lo vamos a definir en transparente bajando esta barrita hasta abajo. En la pestaña Diseño vamos a definir el tamaño en 100% para que cubra el ancho de la pantalla. Y nos vamos a los ajustes de separación y le ponemos así cero arriba y abajo. En la pestaña Avanzado tenemos la opción Puesto, le vamos a poner en el índice Z999 para que la sección quede por encima de todos los elementos de la página. Y ahora agregamos una fila con estructura de tres columnas. Vamos a los ajustes de la fila antes de agregar módulos. En la pestaña Diseño vamos a tamaño y le ponemos igualar columnas, sí, y al ancho y ancho máximo 100%. Vamos a separación y le vamos a asignar un relleno de 2BW en la parte superior y cero en la parte inferior para que quede un espacio arriba entre la fila y el borde de la pantalla. Y en el elemento principal de CSS personalizado le vamos a poner Display Flex para que las tres columnas queden siempre una al lado de la otra, incluso en pantallas pequeñas. Ahora nos vamos a la columna del medio, a los ajustes de la columna del medio. Vamos a asignarle un color de fondo, también medio transparente. En la pestaña Diseño vamos al borde inferior, la ponemos en 2 y un color así. Vamos a asignarle también una sombra a la caja y le ponemos acá 20, el blur 50 y la propagación menos 20, así queda de esa forma la sombra. Y ahora ya terminamos con esa parte y vamos a empezar a añadir módulos. En la primera columna añadimos un módulo de imagen que es el que va a contener el logo de la página. Alineación, centrado y vamos a ajustar el tamaño en 7BW. Esto depende mucho de la imagen que utilices. En la segunda columna insertamos un menú, un módulo menú. Elegimos el menú que queremos mostrar en esta cabecera, un menú que ya vamos a tener creado con WordPress y vamos a eliminar el fondo del menú para que no altere al fondo que definimos en la columna. Centrado, vamos a definir los ajustes del texto del menú. Vamos a poner un color un poco más oscuro. Tamaño, tamaño 1, 2, B, W. Y le vamos a poner un relleno de 1,5 arriba y abajo para que quede con esa forma nuestro menú. Y en la última columna vamos a agregar un botón, un módulo de botón. Le vamos a poner clic aquí. Podemos insertar un enlace, por supuesto. Y ahora yo me voy a ir directamente a los ajustes. Lo ponemos en la alineación centrada. Y en la sección botón vamos a activar los estilos personalizados de botón. Le ponemos 1,2 B, W al tamaño del texto. Color blanco y el color de fondo con este color. Cero en el borde. Cero en el radio para que sean las esquinas punteadas. Definimos también el estilo de texto. Negrita. Y vamos a separación y le vamos a poner en el relleno superior e inferior 1, B, W. Y en izquierda y derecha 2, B, W. Así que queda un poco más grande el botón. Bueno, ahí ya tenemos terminado el diseño de nuestro menú, o sea, o nuestra cabecera flotante y transparente. Ahora lo que nos queda hacer es asignarle a la sección en los ajustes avanzados. Vamos al elemento principal en CSS personalizado. Y ponemos este código CSS que es el que va a hacer que la sección quede fija en la parte superior. Guardamos los cambios en el constructor y también, por supuesto, guardamos de vuelta en el TenBuilder o generador de temas. Y ahora vamos a la página y la recargamos. Y vamos a ver que ya aparece nuestro encabezado transparente. Y vamos a ver que se queda fijo. Ves que es transparente y se queda fijo en la parte superior. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Y debajo, en la descripción del video, voy a dejar el enlace a la guía para que puedas acceder a todos los estilos y códigos que utilicé para crear este modelo. Suscribite al canal para no perderte los próximos tutoriales sobre Divi. Y te mando un abrazo y hasta la próxima.